El Club 2.0 se trata de llevar la música a todos lados, en Ixmiquilpan Hidalgo, donde vamos a poner unas mezclas. Ese fondo se ve sucu-sutru-cutru, mamastroso. Entonces aquí Roger ya trajo los dos monitores. ¿Qué tal amigos, amigas? Bienvenidos a un video más de Club 2.0. Para ponerlos un poquito en contexto, Club 2.0 lleva tu música a todos lados. Y esta vez decidimos hacer un pequeño recorrido hacia Ixmiquilpan, exactamente en el balneario El Tepaté, donde decidimos viajar con la empresa de Experiencias por México, una empresa que se dedica a hacer tours por la Ciudad de México y sus alrededores. Así es que decidimos agarrar el microbus, este mamalón que está bien chulo, y recorrer el estado de Hidalgo. Y una de las principales razones por las que hago este video es porque en aquel 2021 estaba con nosotros nuestro amigo Jorge. Una de las personas que fue parte del staff y hermano de Roger, y que desafortunadamente en este 2023 ya no está con nosotros. Pero que sin duda nos dejó sus enseñanzas en todos nuestros corazones. Así es que a ti amigo Jorge te dedicamos este video. Así es que quédate hasta el final porque aquí comienzan las aventuras. ¡Qué tal Sabana! ¡Buenos días! Aquí el amigo Charly, tratando de empujar el micro porque... No, pues tu pinche pedra hasta me lo tiraron. Bueno y no vamos al viaje. ¡Vámonos! Bailando, bailando, bailando hasta caer. El ritmo de la cumbia, te quiero con placer. Bailando, bailando hasta el amanecer. América la baila y en México también. Bailando, bailando hasta ya no poder. El baile de mi locos así causa un gran placer. Baila, baila, baila. Estás en esto solideros. El todo rico. Baila, baila, baila. Solidero, 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 solidero. Baila sin parar. Bueno pues grandes amigos muestros un evento más aquí en el Tepaté. Con toda la bandera. Ahí va por ahí mi compache el Neri. Mi compache el Neri jalando el poder. El famosísimo Chalán. Siempre en los mejores eventos apoyando a toda la banda de los indestructibles. Así es amigos ya estamos aquí instalados. Pero que creen. La neta no hubo luz. De ese lado. Entonces nos vamos a ir de aquí. Y nos vamos a ir para una parte de allá donde sí hay luz. A ver qué tal nos va. Así es que todo el mundo va a recoger sus cosas. Todo el mundo agárrense. Yo me voy a agarrar esta tapa. Y vamos a emigrarle porque aquí no hay luz. Club 2.0 se trata de llevar la música a todos lados. En el balneario de... ¿Cómo se llama este balneario? Ya se me olvidó. El Paté. Paté que está en Ixmiquil... Ixmiquilpan Hidalgo. Donde vamos a poner unas mezclas. Y vamos a usar el fondo de allá. Ese fondo se ve... Sucu-sutru-cutru. Mamastroso. Entonces aquí Roger. Ya trajo los dos monitores. ¿Eh? ¿Cómo es la que tenemos más vista, no? ¿Qué te parece? Aquí estamos con el... Club 2.0. Aquí en la sombrita. Ya empezando aquí. Para iniciar labores el día de hoy. ¿Qué creen? Nos venimos a ver por aquí porque se puesta meter bien la sombra. Pero chequense nada más. Nos robaron el tencho. Dale chavo. Roy, aquí está el mantel. Ah, sí, tráetelo. Ah, hay que extender el mantel, güey. Para que nada se seque. Oye. Tú como estás grabando, tienes la misión de ir por la extensión que se quedó pegada. Jajaja. En la capilla. Te toca, Robos. Ni modo. Acá ya está el controlador. Ya está un monitor allá. Allá tenemos ya otro monitor. Ya están listas las conexiones aquí. Para dar inicio a darle wats. Por allá ya también nos están haciendo la competencia a esos compas. Está como que mamey, pero... Pero nosotros traemos a Jorge. Mira. Ellos traerán guaruras, mamados y todo. Pero nosotros traemos a... Se fue el amigo aquel que entre globos y cometas soñaba. Con un futuro de realidades inciertas. Naturaleza. Compañera de la realidad. Naturaleza. Te llevaste al amigo ideal. Naturaleza. Compañera de la realidad. Naturaleza. Te llevaste al amigo ideal. Detrás de los fríos cristales, llovia tristemente. Y entre lágrimas te duelo, padres, hermanos y amigos. Escuchando al pastor que decía. Él no ha muerto. Él no morirá. Solo la naturaleza lo cambia de lugar. Naturaleza. Compañera de la realidad. Naturaleza. Te llevaste al amigo ideal. Naturaleza. Compañera de la realidad. Naturaleza. Te llevaste al amigo ideal. Manuel Durán y Pedro Rodríguez. El ticicu en México. Con sentimientos. Amigos, todos tus caminos serán mis caminos. Y en tu memoria la lucha siempre seguirá. Naturaleza. Compañera de la realidad. Naturaleza. Amigos, amigas, ya está todo listo y salado. Hoy, en esta bonita mañana de un salgo. Amigos, amigas, vamos a tocar un gato de vino. El ticicu en México. Dónde pate. Dónde pate. Dónde pate. Dónde pate. Tendamos nada más y nada menos que empate, Hidalgo. Pate, Hidalgo. Pate, Hidalgo. Dónde pate. Dónde pate. Claro que sí, teniendo los mejores, los mejores eventos aquí para ti. Así es que, damas y caballeros. Damas y caballeros, tenemos lo mejor de la música. Siempre siendo mezclada. Y lo mejor de la música, cumbia, salsa, cargoder, rayos 21, servidor de la cruz. Estamos iniciando apenas, labores musicales, la tarde de hoy. Claro que sí, damas y caballeros. Visítenos en otro canal, Club 2.0 en YouTube. Organización Club 2.0 en Facebook. Y ya. Así es que, damas y caballeros. Estamos todos reanudados. En esta ocasión de pate, Hidalgo, México, señoras y señores. Iniciando apenas, labores musicales. Esto se escucha. La tarde de hoy. Aquí, iniciamos. Estamos ya terminando las labores ya en este hogar. Estamos ya terminando las labores ya en este hogar. Es just a cruel existence. Like it's no point hoping at all. Baby, baby. I feel crazy. Up all night. All night. And every day. Give me something. But you say nothing. What has happened in a mind? I don't wanna live. Forever. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!